Vamos a darle señorita a aprender la nueva danza ¿Y cómo se baila, muchacho? Que cómo se baila va a comenzar todo ahora, ideal Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Una chamba que me dijo que sufría de soledad, yo que con la sueldo y medio me presentí mi talismán. Pregunta cómo se baila con mucha preocupación y yo le di su besito y la fiesta comenzó. Y yo le di su besito y la fiesta comenzó. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Y te la pongo, y te la pongo, y te la pongo, y te la pongo ya Y te la pongo, y te la pongo, y te la pongo y no lo sentirás Vente, quita mi cintura, siente el calor tropical Súbelete a la cabeza, despacito como el champán Y después, si es que estás tan despacito, se te va a enamorar Vas a perder el sentido y mañana Dios dirá Vas a perder el sentido y mañana Dios dirá Ole, ole, la nueva danza va a empezar Va de lado, de frente y pa' atrás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, y te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, y te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, y te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, y te la pongo y no lo sentirás Ella que tanto sufría, con mi cara aseguró El efecto fue tanto que esta locura nos llamó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás